11 y 46 ya de la mañana en todo el territorio de la Argentina. Bueno, a casi seis meses del crimen de Lucio Dupuy en La Pampa, bueno, el abuelo de Lucio recibió un peluche con la voz de su nieto y para hablar de este tema tenemos a Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio. Ramón, buenos días. Agostina y Fernando te saludan. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días, Agostina. Buen día a la audiencia de la radio. Buen día, Ramón. Bueno, primero que nada, gracias por hablar con nosotros. Sabemos que, me imagino, no me puedo poner realmente en tu piel porque a vos te ha tocado vivirlo y que yo me dijera que me ponga en tu piel sería de hipocresía. Pero imaginamos que cada vez que toca hablar de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza, por el cuerpo y demás? Bueno, mirá, como yo siempre te digo, he dicho y te lo he dicho a vos, la mochila se pone cada día más pesada. Es muy, muy... Vivir el día a día a nosotros es ilógico lo que está pasando. Yo no sé qué es lo que piensa la gente, ¿no? Pero, bueno, es ilógico lo que está pasando con nosotros el día a día. O sea, despertamos y queremos que sea un sueño. Queremos. Anhelamos y deseamos que sea un sueño, pero no. La realidad te demuestra otra cosa. Ramón, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo después de todo esto? Cristian en este momento está acá en casa y con tratamiento psicológico. Bien, muy bien. ¿Y cómo está toda la causa en sí? Digamos, para que nos pongas un contexto. Ha pasado un tiempo. Déjame que te agregue. Yo sé que en este momento ustedes lo están escuchando ahí en la cárcel donde está la asesina esta. Y, bueno, yo sé que con lo que dije recién se van a poner muy contentas, ¿no? Pero, bueno, espero que la alegría le dure muy poco. ¿Cómo está la situación? ¿Nos podrías poner en contexto, digamos, la parte más que nada judicial? Digamos, ¿qué saben? Sí, el tema judicial, eso te lo podría informar nuestro abogado Mario Guerrido. Pero la estapa de prueba ya se cerró. Bueno, estamos a un posito de la sentencia firme para estas dos asesinas. Y de ahí un pasito más para el juicio final, ¿no? Digamos, para la condena. ¿Qué esperas en este juicio, Ramón? Esperar, espero que sea reclusión perpetua, como da para el caso, reclusión perpetua, de que paguen con su vida en la cárcel, toda la vida en la cárcel, ¿no? Que se pudran ahí en la cárcel. Cuando estás por el barrio, cuando estás con gente también, ¿se te acercan, te dicen algo, te dan un mensaje de apoyo, tanto a vos como a tu hijo? Mirá, nosotros, yo hace un ratito vine de la municipalidad de aquí General Pico a hablar con la intendenta, porque solicitamos el playón para el día 25 de junio hacer la marcha nacional. Y bueno, cuando salís a la calle, no tenés un paso sin que alguien te abrace, te salude, el apoyo incondicional, el abrazo que vos sentís realmente que es de corazón, de mucha pena. Y sí, vivimos así, saludando gente continuamente. Hay miles y miles y miles de mensajes por día, llamados telefónicos de ustedes, del periodismo, de los canales nacionales y provinciales. Sí, el apoyo es total, total. Algunos siempre hay, alguna minoría, viste, que son mandados o algo por el estilo, pero el 99,9% de la gente que te saluda lo hace de corazón. Ramón, ¿recibiste de regalo un peluche con la voz de Lucio? Sí, mira, es una cosa que no se puede explicar. El regalo me lo mandaron una señora de España, lo hizo confesionar en Colombia, y de Colombia me lo mandaron aquí a General Pico, La Pampa. La verdad que es una cosa muy emocionante, muy emotivo, una cosa que me llenó el corazón de alegría y de tristeza a la vez, ¿no? Porque lo tengo plasmado en un muñeco donde me habla, el muñeco, con la voz de Lucio, ¿no? Pero, bueno, es una cosa, aunque muchos dicen que, bueno, es abrir de vuelta la herida, la herida no se va a cerrar jamás. Y la emoción que tuve de recibir ese peluche, es un peluche común, corriente, ¿no? Pero para mí tiene mucho significado. Está la vida de mi nieto, la voz de mi nieto ahí. Ramón, recién decías que para muchos es volver a abrir la herida. ¿Vos no querés cerrar esta herida? No va a cerrar nunca, no es que no la quiera cerrar, no va a cerrar nunca, porque voy a seguir luchando hasta la última consecuencia por él, y por todos los niños que hay golpeados en Argentina, vamos a seguir luchando. La muerte de mi nieto, el asesinato de mi nieto no tiene que quedar en valo. Si él, Dios, se lo quiso llevar de haber tenido algún objetivo, y el objetivo se lo vamos a cumplir nosotros, los que quedamos acá en la tierra. Él dio su vida callando todo lo que estas asesinas, lacras, inundas, le hicieron. Él tiene que salvar muchos chicos, y en nombre de él lo vamos a hacer. Reciente te preguntaba sobre este cariño, el afecto que por allí, bueno, la gente te brindaba. Claramente el peluche es una muestra de ello, y de cómo ha llegado también y que ha cruzado directamente los límites fronterizos también del país. Sí, mira, para que tengas una idea, para el día del 25 de junio, la marcha nacional, tiene gente de Boston, de cuatro familias, se toman en el avión a Miami, de Miami a Argentina, de Buenos Aires, acá a La Pampa, es un viaje de loco. De España vienen seis familias completas, de España a la Argentina, de Argentina a La Pampa, de Buenos Aires a La Pampa, de Colombia, de Venezuela, de Chile, vienen 70 motoqueros de Chile. De todos lados de la Argentina vienen, de todas las provincias, y de toda parte del Brasil también viene, gente viene de Brasil. Todo esto da fuerza, Ramón, para sobrellevar toda esta situación y luchar, es que era justamente el mensaje que brindabas también al principio, digo, esta cercanía de la gente, esta llegada también de gente de distintos puntos del mundo, da fuerza a la familia para decir, bueno, el objetivo ahora es que se haga justicia. Si nosotros nos mantenemos en pie, es por el apoyo de la gente y el pedido de socorro de muchísima gente que está viviendo casos no como el nuestro, pero si no similares, el pedido de auxilio, por favor, de rogar, si vos supieras la gente que yo recibo por día acá en casa, que se vienen de las provincias alrededor de La Pampa, de la misma Pampa, a pedirme, por favor, que intercedan algo. A ver, esa es la lucha nuestra que vamos a tener después del juicio de estas asesinas, pero no, no vamos a bajar los brazos por Lucio, Lucio no tiene que haber muerto en vano, tiene que haber un objetivo y el objetivo yo pienso que es este, salvar chicos de gente que los trae al mundo para masacrarlos, golpearlos y asesinarlos. Bien. Ramón, ¿por qué hace la marcha este 25? ¿Serían los seis meses ya? Claro, no, el 26 serían los seis meses. Lo que pasa es que la vamos a hacer el 25, la vamos a adelantar un día, porque viene tanta cantidad de gente de todos lados, de todos lados de la provincia, de la República Argentina, que para que regresen el domingo, estén en su casa, descansen y el lunes a trabajar, ¿no? O sea, adelantamos un día por la gente que viene, nada más. Si no, la marcha serían los 26. Perfecto. Bien. Un mensaje para la gente, si bien sabemos, y se entiende obviamente que está siendo entronido en este caso por la justicia, por lo que ha pasado con Lucio, no ha sido un caso más. Un mensaje para toda esa gente que te está escuchando, para toda la gente también que crees que necesita unas palabras de apoyo, Ramón. Sí, mirá, el mensaje que les dejo es muy simple. A los niños no se toca, a los niños se les da amor, porque ellos son solo amor, ¿me entendés? Un niño no tiene maldad para hacer daño, sino solamente brindan amor, no se toca a los chicos, y que no bajen los brazos. Aquellos que están pasando situaciones feas con los chicos, denuncien, denuncien, y el apoyo a la ley Lucio, que den el apoyo a la ley Lucio, que se va a evitar. Todo lo que pasó con Lucito, eso se evita, pero muy fácil, simplemente con la aprobación de la ley Lucio. Y el mensaje que les doy, no bajen los brazos, sigan luchando. Hay que seguir luchando por nuestros chicos, por nuestros niños. No hay que golpearlos, no hay que maltratarlos, y no hay que asesinarlos. Para eso hay muchos métodos para no quedar embarazada. Entonces, por favor, no traigamos a los chicos al mundo por agarrar unos pesos, nada más que eso. Ramón, muchas gracias. Un abrazo a vos y a toda tu familia. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, y un saludo grande a la ciudad de San Luis. Bien, así pasaba Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!